¡Suscríbete! Por confiar en tu cariño me encuentro solo y perdido No soy parte de mi vida tengo que contar contigo pero ya la pagarás Tu mereces un castigo Desde niños nos quitimos mi destino era contigo Que desilusión tan grande ahora tengo el pecho herido pero aún si yo salgo de esta Te lo juro que te olvido Te dejé que tú subieras y mira nomás te aventaste Te sacaste una estrella El mejor grado de clase Y a mi me dejas pintado Por fruto y por no olvidarte Desde niños nos quitimos mi destino era contigo Que desilusión tan grande ahora tengo el pecho herido pero aún si yo salgo de esta Te lo juro que te olvido Te dejé que tú subieras y mira nomás te aventaste Te sacaste una estrella Te sacaste una estrella El mejor grado de clase Y a mi me dejas pintado Por fruto y por no olvidarte Por fruto y por no olvidarte Gracias.